Ya estamos listos para continuar con nuestro programa, lo vamos a sumar al Facu, a nuestro living. Bienvenido Facu Kaila, nuestro especialista en deportes, que nos ha traído para hoy una entrevista muy interesante. Tremendo contacto el que hiciste Facu, porque ya está conectado del otro lado. Escuchen bien, el campeón del mundo de pádel es nuestro, es argentino, es mendocino y es Germán Buenueva. Quien ya le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro programa. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contentos de tenerte acá con nosotros y en primer lugar, felicitarte por este logro tan bonito en tu carrera deportiva. Campeón del mundo, es un montón. Es muchísimo. Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la nota y bueno, sí, estoy muy contento. La verdad que para nosotros fue muy difícil poder estar acá en este mundial, porque la verdad que bueno, al realizarse en las veas en Estados Unidos, para nosotros el costo era muy elevado. Por supuesto. Y bueno, poder levantar la copa y poder quedar campeones del mundo no es un tema menor, así que bueno, estoy muy contento. Qué lindo. ¿Fue un deporte con el que te encontraste siendo ya quizás un poco más grande o desde chiquito ya te empezaste a formar en esto y a apostar 100% a lo que es el pádel? No, no, desde chiquitito, desde chiquito que yo estoy con este deporte, a los 7 años empecé a jugar, hoy tengo 37. La verdad que son muchos años de pádel, por bueno, por mi familia, por amigos que me llevaron a este deporte, pero sobre todo mi familia, mi papá, mi mamá, todos somos deportistas de este deporte, ¿no? Me encanta. Me encanta. Nos contaba el Facu, antes de salir al aire, Germán, que compitieron personas de muchísimas nacionalidades, o sea, estamos hablando de la Copa del Mundo, por supuesto. No fue un torneo para nada sencillo, se encontraron con muchísimas adversidades, con muchos desafíos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Costó llegar y ganar esa final? Sí, la verdad que fue un torneo muy duro para nosotros, 16 países formaban parte de este campeonato mundial, y nosotros, bueno, en el torneo Open que se juega, que es el torneo abierto que se juega por parejas, que fue donde logramos el título, nos tuvimos que cruzar con diferentes países, arrancando por Suecia, seguimos después por Italia, México, y bueno, la final con el local de Estados Unidos, que era lo más complicado. ¡Chao! Le ganaron al local, tremendo, no saben qué fiesta. Además de eso, jugar con el público en contra. Claro, Germán, saludarte, por supuesto, felicitarte, además, y preguntarte un poco por un motivo especial que tuvo el torneo para vos, además de eso, que es que nació tu segundo hijo estando allá. ¡No me digas! Sí, la verdad que fue muy duro, fue muy duro, pero bueno, era algo que sabíamos que podía llegar a pasar, la verdad que recibí el apoyo gigante de mi familia, de mi mujer, en la cual le mando todo, también aprovecho, y fue muy difícil, fue muy difícil porque estando allá, el día de competencia que nos tocaba jugar con Francia, justo ese día, me avisa mi esposa que, bueno, que había roto bolsa, y fue muy duro porque la cabeza realmente la tenía... Claro, las emociones a flor de piel. Lógico. Bueno, y ahora... Sí, sí, fue duro, complicado, pero bueno, pudimos pasar a la próxima instancia y gracias a Dios salió todo muy bien. ¿Cómo se llama tu bebé, Germán? Salvador. Salvador, qué precioso su nombre. Bueno, Copa del Mundo, sin duda, dedicada a la familia, a tu señora, pero bueno, especialmente a él, ¿no? Exacto, claro, es toda una emoción. Y bueno, Germán, me imagino que va a jugar, por supuesto, Salvador, cuando tenga un par de añitos más, y decirte que cómo sigue ahora tu carrera a nivel profesional, qué torneos tenés planificados, cómo viene tu ficto. Primero que nada, sí, te digo que sí, que Salvador seguramente va a agarrar los lados. Nació con la paleta de pael en la mano, ¿no? Nació con la copa, sí. Seguramente, sí, bueno, mi hija Valentina, que mi hija tiene seis añitos, mi hija ya tiene su paleta de pael, su paleta kit, la cual de vez en cuando jugamos un ratito ahí en la casa para divertirnos. Y bueno, con respecto al tema del calendario de este año, tenemos primero que nada torneos locales, acá en Mendoza, tenemos en la provincia de San Luis y San Juan, en el cual, bueno, yo juego en primera categoría. Y después tenemos en mente algunos nacionales, algunos panamericanos de senior también, que es la categoría donde competir el mundial, en el cual seguramente formaremos parte de algún torneo de ellos. Qué bueno. Germán, estás obviamente en un torneo, cualquier disciplina genera muchos nervios, mucho estrés. ¿Cómo lo vivís vos emocionalmente esa etapa de saber que estás en un torneo mundial, y que sos el campeón obviamente? ¿Cómo se vive, cómo es ese equilibrio en la parte emocional y deportiva? Y la verdad que siempre, siempre con nervios, siempre con nervios, más que nada, bueno, que íbamos a competir en un mundial. Eran, la verdad que muy, muy complicado, muy complicado porque, bueno, como comentamos recién, yo en mi cabeza la tenía en el mundial y la tenía también acá en Mendoza por el nacimiento de mi hijo. Pero, bueno, yo siempre en los torneos entro nervioso a la cancha, pero después, bueno, una vez que me suelto y que ya estamos en juego, me libero un poquito más. Pero la verdad que sí, y más jugar un campeonato mundial con el nombre que lleva un mundial de pádel, ¿no? Es un gran logro. ¿Y Germán? Sí, perdón, Facu, le hago una pregunta muy breve, que ustedes como profesionales del deporte deben estar recontentos de que el pádel últimamente ha crecido muchísimo. Ya no es solo juntarse a jugar al fútbol con los pibes, sino es el partidito de pádel. Y está bueno porque permite que esta actividad se siga difundiendo y que siga creciendo. Sí, la verdad que en estos últimos tiempos, bueno, también un poco gracias a la pandemia, porque fue uno de los deportes que nunca, nunca cerraron las canchas de pádel. Y bueno, todo el mundo empezó a jugar al pádel, el que no podía jugar al fútbol, el que no podía juntarse con amigos y nada, se dedicó a esta disciplina. Y eso nos ayudó muchísimo y el pádel hoy es furor, como en los 90 que había canchas por todos lados. Bueno, hoy está pasando lo mismo, hoy estamos teniendo en Mendoza alrededor de 140 canchas de blindes, las cuales, bueno, no se veía mucho y hoy es furor, el pádel ha levantado. Y bueno, yo he tenido la suerte también de poder competir en el mundial en esta etapa, en esta etapa del pádel, que ha levantado muchísimo. Y bueno, muy contento, muy contento por todo lo que está pasando con este deporte. Hacerte, Germán, dos preguntas, una vinculada a lo que mencionaste recién, que bueno, hay muchísimas canchas hoy en día, pero se cambió la superficie, se pasó del cemento, que era hace unos años, a estas canchas de blindes, que bueno, es un deporte totalmente distinto. ¿Cómo te reinventaste para seguir en el máximo nivel? La verdad que fueron muchos años en los cuales tuvimos que jugar en cemento y al cambiarnos la superficie tuvimos que implementar otro tipo de juego. Yo, en realidad, mi fuerte en esto es un poco, bueno, la velocidad. Y hoy en día tener que jugar en la superficie del césped sintético, que el juego es mucho más lento, mucho más vistoso. Realmente ahora es donde se ven los jugadores, porque antes la cancha era muy rápida, el material de las paletas y todo, de las pelotas, se hace un juego muy difícil. Pero yo creo que hoy con esta superficie ha tenido que cambiar mucho el juego, más que nada en el juego mío y en el juego también de toda la gente, porque se hace mucho más difícil tener que jugar en esta superficie, con los vídeos de blindes, donde la pelota desbala mucho, por momentos se frena, por momentos, y bueno, nos hemos tenido que reinventar con este tipo de cancha. Claro, sin dudas. Germán, seguís en Estados Unidos, ¿cuándo volvés a Mendoza? No, no, estoy en Mendoza. Ah, bien, eso volviste. Perfecto. Dice, ya estoy en Mendoza. ¿No te dejaron un día de vacaciones allá? No, estaba desesperado por conocer a Salvador. Quería venir a conocer a mi hijo, quería venir a conocer a mi hijo. La verdad que, bueno, la vuelta fue tremenda, porque tuvimos que hacer escala en Los Ángeles, escala en Atlanta. Y la verdad que estaba muy nervioso y muy ansioso por llegar acá a Mendoza a conocer a mi hijo. Y, Germán. Jugadores del equipo que aprovecharon para conocer otros países que estaban ahí cerca, pero bueno, lo único que quería era venir a conocer a mi hijo. Por supuesto. Claro, me dan la copa, muchas gracias, te agradezco, pero tengo un hijo que acaba de meter en Mendoza. Chao, me voy. Exacto. Me tomo el primer avión que salga. Y sí, claro. No, preguntarle por su compañero, por Santiago. Bueno, vos ganaste la final por pareja, pero además la Argentina perdió la final por equipos. Entonces hicieron un buen desempeño en ambas competiciones, en ambas disciplinas. Pero bueno, preguntarte por Santiago, por tu compañero, si había jugado con él, si era la primera vez allí en Estados Unidos donde jugaron juntos. Sí, la verdad que eso fue complicado. Fue la primera vez que nosotros nos juntamos para jugar un torneo, porque nosotros jugamos el clasificatorio, en el cual, bueno, nosotros clasificamos como pareja número uno con Franco Polucci, mi compañero de San Luis. Y Santiago Masocchi clasificó como pareja número dos. Nosotros le ganamos la final a él. Y por un tema de visa, Franco no pudo viajar. Y terminamos formando dupla con Santiago Masocchi, que la verdad que era la primera vez que jugábamos juntos, pero logramos adaptarnos bien. Y fuimos una pareja bastante sólida. Tuvimos muchos partidos de por medio. Cuando se inicia el Mundial, nosotros arrancamos con Suecia, con Alemania, con México, que quizás son países que no son tan fuertes en este deporte. Entonces, bueno, ahí nos fuimos acomodando como pareja. Qué desafío, ¿no? Porque uno se tiene que reconocer con el compañero. Tenés que tener cierta química, cierta dinámica, esas miradas, es decir, voy yo, vas vos. Es una coordinación súper minuciosa la que tiene que tener, sobre todo una pareja deportiva. Y que te hayas encontrado con este nuevo compañero y que hayan logrado ganarse la copa. Tiene un plus. Tiene un plus, por supuesto. Sí, sí, no solamente tiene un plus de poder habernos consolidado ahí como compañeros, sino que también lo que nos pasó es que los dos jugamos en la misma posición. Son los dos. Yo jugaba de revés y yo toda mi vida jugando de revés. Pero bueno, yo había estado jugando algunos torneos acá en Mendoza, algunos torneos locales del lado de la derecha, y bueno, le pedí a Santiago jugar del lado de la derecha porque me sentía cómodo. Bien. Y bueno, fueron muchas las trabas que tuvimos y fue muy difícil, la verdad. Qué tremendo. Pero bueno, el aplauso. Impresionante. Porque lo tenemos acá. Campeón del mundo de pádel, es mendocino. Es un gran orgullo para todos nosotros. Así que te mandamos un beso gigante y te agradecemos un montón, Germán, por este ratito que nos dedicaste. Ahora vaya full a cuidar a su salvador y a seguir rompiéndola en el pádel como lo viene haciendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la nota. La verdad que esto le hace muy bien al pádel y me pone muy contento que sigan este deporte porque tenemos mucho para dar acá en Mendoza y con este deporte más todavía. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Germán. Un placer, Germán. Un placer. Chau, chau. Está buenísimo poder darle discusión a estas actividades de las cuales quizás no se habla tanto. Sí, totalmente. En los programas de televisión, pero es cierto que el pádel ha crecido muchísimo. Muchísimamente. No, sobre todo, como decía Germán, después de la pandemia, porque viste que la cancha de pádel estuvo siempre. Además, Clarice, respecto a esto del crecimiento, es que es un deporte que no necesita mucho esfuerzo físico. Es decir, puede jugar a alguien grande como a alguien chico. Sí, mi papá rejueba al pádel. Mi papá es joven. No, no lo voy a pasar. No sabe lo que juega el pádel mi viejo. No. No. No, no lo voy a pasar.